Música Qué alegría estar con ustedes, soy el padre Emanuel Ordóñez y quiero invitarlos a reflexionar el Evangelio de Mateo capítulo 23 Quisiera hacer una reflexión de este Evangelio especialmente en unas palabras claves Primero, la viña Segundo, los frutos Y tercero, el querer del Señor Primero que todo, la viña Todos y cada uno de nosotros formamos una viña En el Antiguo Testamento el pueblo israelí representaba la viña A la viña donde Dios había sembrado Y donde Dios esperaba grandes frutos Como dice el libro del profeta Isaías capítulo 5 Uno siguiente También la viña posteriormente en el Nuevo Testamento Y hasta hoy podríamos decir que es la iglesia Jesucristo ha sembrado en la iglesia Buenos frutos y espera buena cosecha Tu corazón también es una viña Donde Dios ha sembrado la palabra Y donde espera una respuesta generosa, grande y bonita Es decir, tú eres la viña del Señor Y nosotros como viña del Señor tenemos que dar frutos Según el corazón de Dios Cuando nos llenamos de humildad, de sencillez, de amor Y de entrega al camino de Dios Nuestra viña siempre va a dar frutos Frutos según el corazón del Señor Frutos de bondad, de paz, armonía, tranquilidad Y sobre todo, a pesar que la viña exista a muerte Nosotros siempre daremos vida Así como a José Sus hermanos quisieron matarlo Y así como a Jesús Los hombres de ese tiempo lo quisieron matar Siempre dio frutos de vida Resucitó entre los muertos Y está sentado a la derecha de Dios Padre También el querer de Dios es que tú hagas la voluntad de Él A pesar que tengas persecuciones A pesar que te hagan la vida imposible A pesar que te critiquen A pesar que te ataquen A pesar que hablen mal de ti Y inventen cosas contra ti Recuerda que tú eres la viña del Señor No puedes llenar tu corazón de violencia De odio, de rencor De difamación No puedes llenar el corazón tuyo de esta manera Tienes que llenarlo de Dios Del Dios del amor Del Dios de la misericordia Del Dios de la paz y el perdón Recuerda siempre Que tú debes vivir Ante la presencia de Dios Que el Dios del amor y la misericordia Te bendiga hoy siempre En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén